¡Hey! ¿Qué tal amigos de Jairo Bayes? Jairo Bayes, como ustedes, como siempre, para traerte las informaciones, para traerte todo, todo el acontecer noticioso. Señores, miren, dándole seguimiento, dándole seguimiento a todo lo que está pasando, a todo lo que acontece acá en la República Dominicana, señores. Y tenemos una noticia de último minuto, una noticia de último minuto. Y es que recientemente, señores, encontraron entre 20 y 25 cadáveres, fueron localizados en embarcación en Río San Juan. Esto es una noticia de último minuto, está en pleno desarrollo. Y sale aquí, dice aquí, las autoridades confirmaron este martes que la embarcación descubierta en el municipio de Río San Juan, María Trinidad Sánchez, que fueron localizados entre 20 y 25 cuerpos en estados de descomposición. La Armada Dominicana, la Policía Turística, la Policía Preventiva, el Sistema Nacional de Atención de Emergencias de Seguridad 911, y el Cuerpo de Bomberos, se encuentra investigando las causas que provocó la muerte de estas personas, que presuntamente tenían intenciones de llegar a Puerto Rico. Más temprano, la Armada informó que las autoridades trabajan para esclarecer este caso, que el cuerpo que se les proporciona mayores detalles, a medida que el avance de investigación indicó que la institución que reafirmó su compromiso con la seguridad marítima y colaboración con el Ministerio Público de la Investigación de este tipo de incidentes. Señores, esto es algo nunca antes visto acá en República Dominicana. Cuando digo antes, nunca antes han visto, porque en contra del 25 se habla de más. De hecho, se habla de más cadáveres. Se habla de más cadáveres real. Entonces, vamos a ver cómo quedaron los cadáveres. Vamos a ver. Ahí usted pudo ver, señores. Ahí usted pudo ver básicamente el estado, el estado en que se encontraban dichos cadáveres totalmente en descomposición. O sea, esto es algo totalmente que deja mucho, deja mucho de que hablar. Esto deja mucho, señores. Esto deja mucho. Y están saliendo muchas informaciones. Están saliendo muchas informaciones. Miren lo que sale aquí. Cuerpos en contra de Río San Juan llevan meses en Altamal por su estado de composición. El bolsero de la Armada, Capitán, miren aquí también, sabe que identificaciones del Senegal son encontradas en cadáveres. Descubierto Senegal. O sea, eso no hay aquí. Eso tiene no son de aquí. Dice aquí, varias identificaciones de individuos provenientes del Senegal, un país africano ciudadano. Fueron encontrados entre las pertenencias de Carabas, descubierto la tarde de este martes en una embarcación en Río San Juan María Trinidad Sánchez. Hasta el momento las autoridades no han dado cifras de los cadáveres encontrados, aunque en su primer reporte señala Merengain. Entonces vamos a escuchar esto, vamos a escuchar esto, señores. Ana, para obtener algunos detalles sobre esto, que hasta ahora es una noticia prácticamente curta, un minuto conocido, una noticia que está en desarrollo en la actualidad. Adelante, bienvenido a la opción de la tarde. Sí, muy buenas tardes. Saludos, Julio, un placer. El placer es mío, y más servirle a este medio de comunicación tan importante. Muchas gracias, queremos saber los últimos detalles, si es posible, de lo acontecido en esta embarcación encontrada con Osamentas. Es algo que llama mucho la atención porque no podemos decir que fue por ahogamiento, ¿verdad? Porque están todos en una embarcación que no se hundió. Sí, realmente nosotros recibimos información de un pescador del área local, donde nos informó de una embarcación que se encontraba a la deriva, y que estaba más o menos a unas 10 millas de río San Juan. Inmediatamente la Armada hizo los contatos del lugar para enviar unidades de generación rápida y llegar al lugar y traerlas hacia tierra. Se trata de una embarcación de origen desconocida y de persona desconocida, la cual se ha llevado a tierra para asistirle en cuanto a lo que es la investigación de esos cadáveres, de los de qué nacionalidad son, y cuál fue el estatus, de por qué fallecieron a vuelos de esa embarcación. Junior, Raúl y Mateo, o sea, ustedes quizás tenían algún tipo de información respecto a que si han salido una salida del país, un yolo, o sea, algún tipo de desaparecidos, ese tipo de cosas que se dan en alta mano. No, no tenemos información de personas desaparecidas ni de nada actualmente. No hay nada que ver, una aparición de casual, formada por un cercano, y nosotros actuamos en consecuencias, y eso es el dato que tenemos. Estamos en el proceso de investigación, inmediatamente ya la persona del INACIF, y se determinen su nacionalidad y la causa de información con respecto a los muertos, y nosotros le estaremos informando por esta misma vía. Junior, de acuerdo a tu conocimiento profesional, ¿qué tan adentro del mar debería estar una embarcación, como una yola así, informal, para perder el rumbo, que se queden en la deriva, y cuánto tiempo podría tardarse un cuerpo así para descomponerse por deshidratación, especialmente por las condiciones que envuelven todo lo que es el mar, el sal, el sol, algo que tú no puedas para uno ir comprendiendo un poco sobre esto. Sí, mira, las embarcaciones pueden salir de cualquier puerto, de cualquier lugar, de cualquier destino de la geografía del planeta, pero en el estado que se encuentran, se ve que han pasado ya meses, quizás, a la deriva, o sea que podría salir de un punto y aparecer por aquí en estas aguas. Exacto, sí. ¿Cuánta es la cantidad oficial que hasta ahora hay de cuerpos identificados, por lo menos de cráneo, no sé cómo ustedes utilizan, cuál es el cuerpo, la cantidad que hasta ahora hay confirmada? Mira, hasta el momento no tengo el dato preciso de la cantidad, estamos en espera de esta información, inmediatamente ya la tenga, se la suministro por esta misma vía, pero no tengo el dato en este momento. ¿Ni un aproximado? No, ni un aproximado. ¿Y quién está acá de esa investigación y seguimiento de este caso? Está acá la Armada en sí, en coordinación con el INACIF y las autoridades competentes del lugar. Ok, ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Capitán. Es un placer conocerlo, que sea por esta vía, y sabe que este espacio está a su orden. Cualquier información, cualquier novedad, no dude en llamarnos nuevamente o avisarnos para que la población esté enterada a través de este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos expandir esta comunicación por ese importante medio y estaremos a disposición siempre la Armada que da servicio a la Nación. Bueno, muchísimas gracias. Escuchamos a Junior Sánchez, él es el capitán del avión. Miren ahí, señores, no hay todavía ciencia cierta, sí, pero dice aquí, sale la información en Noticias RNN, eran de Senegal los cuerpos convertidos en osamentas encontrados en la tarde de este mes. Antes, dice aquí, de acuerdo a un documento proporcionado por las autoridades, hallados junto a los fallecidos, dice Sinday Huayde, uno de 24 años de edad, y Yoko Vak Taro, de 33 años, dicen, ser de la República de Senegal, un estado soberano de África Occidental. Lo que no entiendo es, eso está totalmente raro. Y, vuelvo y digo, yo nunca, así que yo recuerde, así que yo recuerde que hubieran encontrado acá en República Dominicana, acá en República Dominicana, todos esos cadáveres y todas esas cosas, como que no tengo conocimiento de que haya pasado otra, así que haya encontrado una embarcación con todos esos cadáveres y con todas esas cosas. Pero, señores, esto se pone aquí picante, esto se pone aquí totalmente desconcertante. Y cuando digo eso, fácil y sencillo, señores. Hay que seguir dándole seguimiento a esto. Según dice aquí, aquí no tenemos ningún reporte de personas desaparecidas, ni nada por el estilo. Por eso es que a uno se alarma y no dice, pero, y todo esto, todas estas cosas. Pero, me imagino que, según vayan pasando las horas, van, va a haber mucha más noticia, va a haber, esto estará un poco más claro, esto estará un poco más claro, esperamos de que así sea. Pero, señores, la vaina, la gente de una vez está especulante, dice que no, que eso es, la gente yéndose de aquí en embarcación, que se yo, que tú sabes cómo la gente, una vez, eso es de aquí, que no hay nada, y la gente se está yendo, que vaina. Y los tígeres son de Senegal, de Senegal, o sea, antes de usted destilar todo su veneno en las redes, antes de usted tirar todo ese óleo, investigue bien, para que usted tenga, pueda discutir, para que usted discuta, con vainas. Cuerpo que no está debido en San Juan, llevaba meses, o sea, que esto, esto lo vaina, pero, me imagino que, ahorita viene en él, es una vaina, Dios mío, ¿qué será que iban, que se iban del país? Mira, mira ahí, ¿cómo que se iban del país? Amigas, son de África, pero, qué pena, ¿de qué país serían? hasta un, Jarmín Tenín dice, no identificado el documento ahí, pero, vamos a ir dando el seguimiento, a esta noticia, vamos a ir dandole, a ver, qué más, trae, déjame entrar al diario, a ver, qué hay, pero, es algo totalmente desconcertante, es algo totalmente, muy, muy, muy preocupante, señores, muy preocupante, porque, esto, realiza el levantamiento, déjame ver, dice aquí, realiza el levantamiento, de los retos encontrados, la palabra realiza, la playa ubicada, en la carretera, entera, un paraje, situado entre Gaspar Hernández, y María Trinidad Sánchez, dice aquí, el Instituto de César, de los retos encontrados, la tarde de este martes, el barco está en tierra, informó al instintiario, en el cuadro de Cabrera, se indicó, que el médico legítimo, determina la cantidad, y realiza el análisis del lugar, el hecho es, que todavía no se sabe, ni cuánto, muertos, cuántos cadáveres son, pero vamos a seguir, dándole, seguimiento, a todo esto, así que usted, pendiente, Jairo Báez, traídote las, informaciones, bye bye,